Cuando tú tomas un material y lo conviertes en otro Para eso tú necesitas un alquimista Y al que yo conozco si tiene la capacidad de construir castillos de las propias ruinas Melqui me dijo que puedo bajar, venía Melqui, puedo bajar para abajo Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, todavía brinco, aleluya, gloria al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Él tiene la capacidad de convertir las ruinas en castillos Cuando Sataná golpea a un hombre, cuando Sataná golpea a una mujer Cuando Sataná golpea a una sociedad Aparece el que tiene el poder de cambiarlo todo Y una vez él aparece y entra en escena Sataná tiene que empacar las maletas e irse del espíritu y de la vida Que Cristo trae libertad Por eso aquí hay gente que un día fueron esclavos del vicio, esclavos del alcohol Esclavos de la droga, esclavos de las mujeres, esclavos del juego, esclavos de la apuesta Pero Cristo llegó a su vida y cambió todo su sentida Cambió su lamento en baile, cambió su lenguaje, cambió su tristeza Por eso alguien debería levantar la mano y decir Cristo lo cambia todo Sacude a tres personas y dile, Él me cambió No, pero dale la mano y sacude el brazo y dile, Él me cambió Dile, 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 soy la evidencia de su poder Cuando nadie daba nada por mí, Él apareció y lo puso todo Cuando nadie daba nada por nosotros, Él apareció y nos dio valor Eso es lo que Cristo hace Toma otra vez la identidad nuestra y la cambia con la genética de... Y esto es poderoso, esto es poderoso, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque el ácido nucleico ¿Alguien que me pregunte qué es eso? A-D-N La palabra científica es ácido nucleico A-D-N Y el A-D-N en la prueba, salivar Cuando se le hace a un hombre Para identificar el porciento de la paternidad De ese hombre sobre el niño Solo da 99.3 Lo máximo, 99.5 No hay ninguna prueba genética Que certifique 100% La paternidad de alguien sobre una criatura Sin embargo, primera vez Juan dice Que todo lo que es nacido de Dios Hay alguien debe de celebrar Que su nacimiento viene de alguien perfecto Hay alguien debe de celebrar Que la nueva vida de él Proviene de alguien perfecto Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Significa que la genética tuya Es 100% del Padre Y Juan, capítulo 1 La Biblia dice Más a los que creyeron en su nombre Le dio la apoteca De ser llamado Hijo Eso se llama Eusocio E-U-X-E-I-O-A Pregúntame que es eso heredero de la autoridad ¿sabes lo que eso significa? que tu nuevo nacimiento viene acompañado de la autoridad para pisar la serpiente alguien debería celebrar esto en esta noche que ninguna arma forjada prosperará contra ti que no hay espíritu del diablo ni de los demonios que puede señorearse sobre el que tiene el ADN del cielo por eso cuando usted mira Génesis 3.15 aparece la sentencia hay algo que usted debe de celebrar y es que Satanás no es omnisciente Satanás no es omnisciente yo vivo a veces preocupado mis amados pastores pregúntame por qué pregúntame de verdad por qué porque a veces se le está dando a Satanás un poder que él no quiere y a veces entramos en unas batallas estériles, espirituales y las que debemos de librar no las libramos hay cosas hoy usted lo vio si es otro predicador empieza a reprender al diablo y es el gasoil que le hace falta a la planta si es otro predicador comienza y revuelca esto en una guerra espiritual el diablo no quiere que se predique en verdad el diablo no quiere que se predique pero él no es el culpable que le falte gasoil y yo no le voy a otorgar ese poder a él ahora yo si tengo que librar la batalla cuando ahorita comienza el llamado porque sé y estoy convencido que hay espíritus inmundos que operan en la vida de los hombres y a mí me toca con la autoridad del padre y en el nombre que es sobre todo nombre proclamarle libertad a los cautivos ahí es que ahí es que hay que pelearla en vez de irte cuando sea el llamado para tu casa lo voy a repetir como lo dije anoche y no tengo problema para repetirlo en vez de irte para tu casa mi amado evangélico porque se hizo un poco tarde te invito a que liberes conmigo una batalla anoche decenas corrían a Jesús mientras muchos se iban para la casa otros venían para el altar entonces hoy yo te reto a ti como cristiano evangélico pentecostal que hablen lengua que brinca que danza que sacudes que libres una batalla hoy por la gente que está cautiva que cuando llegue el momento de la alabanza de la adoración para decirle a alguien que venga a Cristo que levantes con la autoridad del padre y le digas a la serpiente la sentencia tuya es que muerdas el polvo que muerdas el polvo satanás no es omnisciente como no es omnisciente ahí se le quedó grabado que le iban a aplastar la cabeza por eso dije anoche que Dios no es Dios de segundas oportunidades Dios es Dios de oportunidades te da una segunda te da una tercera te da la cuarta te da la quinta te da la sexta porque si hay algo que hay en el corazón de Dios es que él no quiere la muerte del impío él no quiere que el pecador se pierda porque imagínese mire 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 teniendo la prerrogativa todo el poder para hacer al hombre de la boca del poder de la palabra decide hacerlo del polvo de la tierra decide hablarlo hagamos al hombre levante a la derecha levante a la derecha y diga conmigo cada vez cada vez que la boca de Dios se abre se abre lo próximo lo próximo que veremos son sus manos trabajando son sus manos trabajando son sus manos trabajando son las manos trabajando son las manos volteate a alguien y dile están trabajando a tu favor volteate y dile están trabajando a favor de tu casa hoy están trabajando a favor de tu familia hoy están trabajando a favor de tus hijos si Satanás pensó que te iba a arruinar la casa hoy le tenemos una noticia llegó el libertador de los cautivos llegó el restaurador de las vidas llegó el que sana la familia el que salva a la familia el que liberta a la familia alguien debería ponerse sobre sus pies levantar las dos manos y celebrar por 30 segundos que hay un rey invencible en esta noche en este lugar que se llama Jesús se llama Jesús se llama Jesús se llama Jesús vamos 25 segundos 24 segundos vamos quiero oírte exaltarlo quiero oírte entronarlo quiero oírte alabarlo 20 segundos más 20 segundos 19 alguien que alce la voz arriba alguien que grite alguien que versate siento gente de arriba siento gente de arriba siento gente de arriba conectada a la palabra siento gente de arriba conectada a lo que estoy predicando alabarlo el coche que libera a Susana el coche que libera a Susana se llama Valverde el coche que libera a Susana el coche el coche que respira a Susana el coche que se rata la cadera el coche de la disitución como él no es abnisciente pensó que Moisés le iba a aplastar la cabeza pero Moisés no fue como él no es abnisciente pensó que tal vez el profeta de fuego Elías le iba a aplastar la cabeza tampoco como él no es abnisciente pensó que algún profeta sería tampoco pero un día diga conmigo un día présteme una silla alguien que me preste gracias un día dígalo otra vez un día en una reunión dígalo en una reunión evangélica el hermano Jesús se puso de pie y le tocó leer el rollo en Isaías y decía el Espíritu de Jehová está sobre mí está sobre mí ay, ay, ay Salomón tú no pudiste ver a los cautivos siendo libre y te preocupaste Salomón tú no pudiste ver las almas de los afligidos consolar las lágrimas de los abatidos consolar yo fui que necesito fui conmovido mi amado el fin de semana pasada cuando leí la noticia del matrimonio escuche esto un matrimonio opulente con dinero se lanzaron del noveno piso en Manhattan uno de los mejores quiroprácticos agarró a su esposita por la mano y se lanzaron ambos del noveno piso con dos notas una de ellas decía hemos tenido una vida maravillosa la otra nota mis hijos se quedaron arriba cuídenlo para que usted vea lo que hace la aflicción del alma cuando yo leo noticias como esta cuando yo veo mujeres siendo asesinadas por las manos del que le prometieron amor en un altar cuando yo veo una niña siendo violada por su progenitor cuando veo la violencia en las calles me doy de cuenta que hay dos poderes aunque a la gente no le guste que se predique de esto hay que decirle a la gente que hay poderes de las tinieblas buscando un cuerpo para habitar y hacer el desorden que solo las tinieblas saben hacer ¿qué es esto? Salomón no pudo ver el consuelo en la aflicción del alma de la gente pero Jesús se paró en aquella reunión y dijo el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová yo me imagino tráigase tráigase el pensamiento para acá que esto no es solo para peinarse alabia a Dios que vive vamos dele rienda suelta a esas neuronas que hay que renovarlas para que no te den Alzheimer ni que dé Parkinson alabia a Dios la ciencia dice que tienes que renovar 40.000 neuronas todos los días para evitar eso vamos dale rienda suelta el pensamiento yo me imagino el infierno escuchando la voz de Cristo ay escuchando la voz del que lo creó ay escuchando la voz del ungido de Dios ay en aquella sinagoga diciendo el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí yo me imagino a Satanás con todos los demonios diciendo yo creo que ese es el que nos va a aplastar la cabeza porque no lo sacamos del camino porque no lo matamos porque no atentamos contra él porque ese es estoy convencido con la autoridad que habla estoy convencido que él no es parte de un sistema religioso sino que él es parte de una manifestación de lo sobrenatural del cielo en la tierra y cada vez que Dios va a cambiar la historia de una nación la historia de una vida la historia de un pueblo trae lo sobrenatural del cielo a la tierra para deshacer la sobra de las tinieblas el espíritu de Jehová levanten las dos manos y díganlo también conmigo el espíritu de Jehová está sobre nosotros ahora el infierno sabe que su justiciero acaba de llegar y el sistema religioso sabe también que a partir de ahora ya la gente no oirá de Dios sino que verá la manifestación de Dios buscate a alguien y mire que se manifieste no pero sacúdame dígale que se manifieste Dios puedo decirle algo pastores como nunca antes necesitamos un mover de Dios sobre nuestra tierra que sacuda los cimientos del infierno rompa la cadena de los abatidos rompa la cadena de los abatidos vuelva a traer libertad de pensamiento vuelva a traer reconciliación con el Padre hace falta que el mover de Dios vuelva a visitar la tierra porque cuando hay visitación de Dios hay respuesta al abatido hay cambios al necesitado hay restauración al alma abatida por eso es que manifestamos a Dios no porque somos una religión la iglesia no es una religión voy a decir algo más el evangelio no es religión alguien que me pregunte qué es pregúntame qué es el poder de Dios pero pregúntame a mí qué es el evangelio qué es el evangelio relación se lo voy a repetir relación mientras gente tiene religión nosotros tenemos relación mientras la gente tiene que caminar de codos tiene que caminar de rodillas tiene que lacerarse tiene que arrastrarse y salir desde aquí a Stayway tiene que caminar desde aquí a Stayway nosotros no tenemos tira y huey para conseguir reconciliación solamente abrir la boca y clamar a él y decirle perdónanos ayúdanos restaúranos es suficiente para ver su mano el Espíritu de Jehová está sobre mí y el infierno siente más sacudida llegó el justiciero llegó el que puede transformar la vida de los hombres qué hago lo detengo pero quién podrá detener el amor de Dios por la humanidad por eso por eso pregúnteme qué pregúnteme qué por eso Cristo todos los días de reposo sanaba ahora la pregunta es por qué sanaba déjeme explicarle algunos principios teológicos todos los judíos en su entorno en su entorno podía trabajar en tu patio en el patio de tu casa siendo día de reposo tú podías trabajar tú podías moverte es la palabra correcta por eso Cristo digo si un pollino si un pollino se le cae a ustedes en un hoyo ustedes dejan que se muera hasta que pase el día de reposo o sea le está diciendo en su territorio ustedes siempre se mueven pues como la tierra es mía ay 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 alguien debería celebrarla como la tierra es mía yo sano cuando quiero yo sano donde quiero sano el día que yo quiero y más cuando lo último que yo hice oiga bien cuando lo último que yo hice fue al humano en otra palabra no me puedo ir al día de reposo y reposar mientras lo último que yo hice esté abatido por eso cada vez que llegaba a la sinagoga y era día de reposo si había necesidad la suplía si había un cautivo lo libertaba si había un enfermo lo sanaba porque en el corazón de Dios está la humanidad ahora tú tienes que reconocerlo que lo necesitas diga conmigo se llama capacidad de reconocimiento diga conmigo el reconocimiento de lo que Dios es me llevará a recibir lo que Dios tiene oiga esto ya casi voy a terminar muy deseoso que los que no quieren a Cristo puedan salir aquí abrazados con Cristo ya voy a terminar pero quiero enseñar esto lo que yo reconozco me lleva a recibir lo que yo necesito y hay algo que a mí me llama la atención y es que Martimeo no nació ciego y toda la vida nos lo han predicado que nació ciego y yo tengo que pararme hoy aquí usando la escritura y decirte que no nació ciego en el camino de la vida se quedó ciego número uno los nombres tenían influencia en la persona que lo portaba cuando su papá Timeo le puso el nombre de Bartimeo se lo puso porque Bartimeo significa el hijo de la honra ¿sabe lo que esto significa? que a partir del nacimiento de este muchachito la familia iba a ser honrada lamentablemente en la diacronía de la vida en el tiempo que transcurre queda ciego ahora levante la mano y diga conmigo pero no sordo levante la mano otra vez y diga la fe no viene por lo que veo sino por lo que creo diga otra vez no dependo de mis ojos físicos dependo de mi fe para recibir lo que está escrito en la eternidad oiga déjenme venir para aquí para compartir con ustedes también porque esto es interesante pregúnteme Martimeo no es sordo es ciego y ahora por el camino está pasando para los hombres Jesús para los hombres el hijo del carpintero para los hombres el hijo de María pero para Martimeo está pasando un rey te dije que la capacidad de lo que tú reconoces de lo eterno es lo que se manifiesta para darte lo terrenal ay qué lástima que lo dije en francés pero está bien voy a seguir predicando en español te lo voy a volver a repetir Martimeo reconoce lo que nadie reconoció que había un rey en casa un rey en la ciudad un rey en el camino hay gente diciendo pero predicador como que había un rey comenzó a llamarlo hijo de David hijo de David hijo de David y ese es el epíteto que usa Isaías diciendo que hay uno que es el heredero al trono que tiene la llave en su hombro abre y nadie cierra cierra y nadie abre es poderoso para derrotar las tinieblas es poderoso para detener la naturaleza es poderoso para echar fuera a los demonios es poderoso para libertar a los cautivos y ahora Martimeo comienza a gritar rey 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 la gente diciendo que tú haces ese es el hijo del carpintero ese es el carpintero ese es el hijo de José ese es el hijo de María rey 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 necesito la intervención tuya tengo cadenas en mi vida tengo vendas en mis ojos no puedo ver la luz pero rey rey ¿sabes qué me gusta? todos los gritos de reconocimiento te tendrá el cielo a tu favor ¿sabes qué? pregúntame qué pregúntame qué ¿qué? ahora te lo voy a decir la gente mandó a callar a Martimeo no porque hacía ruido hay gente diciendo pero predicador toda la vida me han predicado que era que él hacía mucho ruido y lo mandaron a callar porque estaba haciendo ruido no, no, no no, no no, no Biblia hay que ir a la Biblia a la Biblia 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál es tu nombre? tu nombre de pila Manuel Manuel me va a dar una limosna a mí mire Manuel me va a dar una limosna no, no la saques buen actor varón Manuel me va a dar una limosna observe Manuel me entregó la limosna por los próximos dos kilómetros la cultura la cultura establece que yo tengo que gritar tu nombre por dos kilómetros Manuel 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 para que los hombres sepan que Manuel hizo una obra de caridad así hay muchas religiones que creen que es por obra caminando de rodillas caminando de codo dándose flageándose que se van a ir al cielo aquí no es por obra para que nadie se gloríe Manuel Manuel tendría que gritarlo por dos kilómetros para que la gente sepa que tú me diste una limosna la gente está mandando a callar a Bartimeo porque ellos no han visto que Jesús le ha dado algo cállate que él no te ha dado nada cállate que él a ti no te ha dado nada la gente se pregunta por qué tú lo adoras tan duro si él todavía a ti no te ha entregado la contestación de tu promesa lo que la gente no sabe es que lo que yo adoro yo atraigo lo que yo adoro yo atraigo lo que yo adoro yo reconozco lo que yo adoro yo reconozco ay hijo de David hijo de David rey desde calle que él no te ha dado nada es que él no me ha dado nada físico que ustedes hayan visto pero ya yo he sentido en mi espíritu que esta ceguera es temporal que en cualquier momento en su presencia mi vida va a cambiar por eso amigo que estás aquí yo no vine a venderte cuentos de vieja yo no vine a engañarte vine a decirte que cuando Jesús llega cuando Jesús llega a casa cuando Jesús llega a la vida de un hombre a la vida de una mujer el momento oportuno para ser transformado ha llegado por eso hoy vine a hablarte de que hay uno que tiene la unción la capacidad y el poder de cambiar toda maldición en una bendición rey rey partimeo 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 llegó el momento de traer honra porque cuando el diablo te golpea y te maldice Dios te limpia y te bendice por eso hoy amo el poder del evangelio porque el evangelio le cambia la vida a cualquier hombre amo el evangelio porque el evangelio le pone vergüenza a la gente el evangelio el evangelio tiene la capacidad de tomarlo desecho y decirle a las tinieblas tú me lo entregaste así y yo lo tengo así por eso cuando Salomón escribe Salomón lo único que ve es un caos cuando Cristo llega ahora la gente tiene que ver orden cuando Cristo llega la gente tiene que entender que es la única manera de que su vida sea transformada no hay religión no hay santero no hay hechicero no hay brujo no hay madama dulce coco no hay medium no hay small ni large tampoco alaba a Dios que viva que puedan cambiarle la vida a alguien que está agobiado por las tinieblas pero yo conozco de uno yo conozco de uno yo conozco de uno que vino a sentenciar a las tinieblas y vino a decirle yo soy el único que puede aplastarte la cabeza y aquí estoy mi poder sigue vigente han pasado miles de años y todavía su sangre sigue fresca su sangre sigue lista para libertar para perdonar para limpiar no importa el pecado que usted haya hecho hay un Cristo perdonadora que está a la diestra del Padre listo para perdonarle por eso cierro con lo que leí ayer los que lo miraron a él fueron alumbrados y sus rostros nunca fueron avergonzados por eso por eso cuando tú observas la cruz corra venga venga aquí a mi izquierda corre venga a mi izquierda corre Manuel a mi derecha por favor cuando tú miras la cruz te das de cuenta que todavía allí siguen los mismos hombres hablando hablando literariamente los mismos hombres en todos los siglos y en todas las dispensaciones el que quiere que Dios lo baje para seguir en su camino y el que quiere que Dios lo perdone para alcanzar su reino te lo voy a repetir en slow motion en cámara lenta en la cruz sigue todavía el mismo escenario un Jesús listo a reconciliar al hombre con Dios y hay un hombre a la izquierda y uno a la derecha el de la izquierda le dice si eres el hijo de Dios bájate y bájanos así es el hombre del siglo XXI solo quiere que Dios lo sane que Dios le resuelva el problema que Dios le resuelva la crisis para ir a darse cuatro presidentes para ir a beber licor para irse con la mujer que no es él para irse a ir al baile para irse a la discoteca a lo a lo sí 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 ahí está el hombre que solo quiere un favor de Dios pero a la derecha había uno que se llamaba Dimas y Dimas le dice mira cállate tú dice cállate cállate tú porque el que está ahí el que está ahí no ha cometido pecado no ha cometido pecado tú y yo no los merecemos tú y yo no los merecemos él no se lo merece él no se lo merece y de pronto se torna hacia el maestro y toma la primera palabra que Cristo lanzó en la cruz del Calvario Padre perdónalo porque no saben lo que hacen el perdón de Dios provoca cambio y arrepentimiento en el corazón abatido de cualquier ser humano por eso es que le dicen hey acuérdate de mí acuérdate de mí cuando vengas en tu reina de cierto de cierto te digo y esa es la esperanza que hay para nosotros de cierto de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso en otras palabras amigo que me estás escuchando hay esperanza gloriosa en la eternidad alelocha hay esperanza gloriosa por el autor y consumador de la fe por eso los que lo miraron a él fueron alumbrados y sus rostros nunca fueron avergonzados esta noche aquí está el maestro para perdonar esta noche aquí está el maestro para perdonar esta noche aquí está Jesús para perdonar esta noche aquí está Jesús para cambiar el destino de muerte por uno de vida te atreves te atreves a levantar las manos conmigo te atreves y te atreves a comenzar a libertar los aires sobre alguien a libertar cautivo a proclamar la palabra de liberación te atreves te atreves te atreves mientras que os comienzo a hacer un llamado habrá alguien hoy en este lugar que diga predicador yo necesito correr a ese que tiene el poder de perdonarme habrá alguien que sale de donde está corriendo hoy a la altar para decir predicador yo quiero hoy el perdón de ese que puede perdonar comienzo el llamado comienzo el llamado salga de donde usted está ahora ahora Cristo te llama 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 comenzamos la intercesión ahora ahora es que quiero ver gente guerreando en los aires ahora es que yo quiero ver gente librando una batalla por los amigos corre 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 5 segundos 1 vamos vamos todo el que está sin Cristo corre al altar todo amigo que está aquí corre